Hola gente, soy Kala y estamos de vuelta en Leyendas Pokémon Arceus. Literalmente el otro día nos pasamos como por así decirlo el tutorial y ya está. O sea, ahora tengo que dormir y ya mañana hago la prueba a ver si ya me cogen en el equipo Galaxi. Iba a decir en el Team Rocket y digo what? No, 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 no. Sí, vamos a descansar. Mira el Beidouf, es que está confiando todo esto. Al día siguiente. ¿Viste el pedazo de rayo que cayó anoche? Oye, se te han... ¿Verdad? Joder, no sé leer. ¿Se te han pegado las sábalas? Venga, vamos. Si llegas tarde no me hago responsable. Vamos, arriba. Vamos, vamos. Fuera. Eso sí, tarda mucho en cargar, ¿eh? A veces, joder. ¿Qué tal has pasado la noche? Supongo que se te ha hecho dormir... Joder, no sé leer. Se te ha hecho raro dormir en un sitio al que no estaba acostumbrada. Venga, que ya tendrías que estar en la sede. La Capitana Selena odia que la hagan esperar. Pues vamos. 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 Vale, vamos pa' allí. Entramos. Pues esta es la sede Galaxia. ¿A que nunca habías estado en un edificio tan gigantesco? ¿Se encuentra bien? Me acorralaron unos Pokémon salvajes. Mi compañero Pokémon trató de hacerles frente, pero eran demasiados. ¿A quién se le ocurre aventurarse tan lejos? Menos mal que solo ha sido un susto. En fin, no se preocupe, que aquí en la División Médica lo vamos a dejar como nuevo. Si suspendes la prueba y te tienes que marchar, algo me dice que la palmarás ahí afuera. De hecho, si sales de aquí sin un compañero es probable que no sobrevivas ni a la primera noche. Bueno, ni a la prueba, creo que no me he dado. Me lo he inventado, ¿vale? Capitana Serena, le traigo acá ahora. Adelante. Tiene una cara esa. ¿De verdad? ¿El ahora ahí? Presta atención. Para superar la prueba y entrar en la División, deberás capturar un Bidoof, un Starling y un Sins en la pradera obsidiana. ¿Va a tener que capturar tres Pokémon así de buenas a primeras? Eso es imposible. Capturó a tres Pokémon ayer, ¿no es así? Si las palabras del Profesor Lavender son ciertas, no debería suponerle problema alguno. No podemos permitirnos alimentar y alojar a alguien que no vaya a aportarnos nada. Has de demostrar que no serás una carga para el Equipo Galaxia. Vale, pues déjame, vamos. Este es el zurrón de la División de Investigación. Considéralo un préstamo. Ok, queda bien. Aunque la ropa no pega mucho, pero bueno. No pega con eso que llevas ni con cola. Efectivamente. Adelante. ¡Venga, let's go, let's go! Pulsa el botón Y en la pantalla del mapa del móvil Arceus para ver información sobre las encomiendas y peticiones que has aceptado. Perfecto. Ven un segundo, Kaala, que te tengo algo para ti. Ya sé a quién voy a elegir. Antes de nada, buenos días a los dos. ¿Qué pasa, profe? Si Kaala quiere quedarse a vivir aquí, completar la Pokédes algún día, no le queda otra opción más que superar la prueba. Efectivo. Por lo que voy a darle que le... Voy a darle algo que le va a venir que ni dibujado. Es que cambia palabras, tío. Eso es que ni pintado. Rowe me encanta. O sea, Rublen me encanta. Tindakill me encanta. Y Usagut es mi favorito, pero Usagut le tengo a mi partida normal. Es hora de que elijas al Pokémon que prefieras como compañero. Si llevas a tu compañero contigo, podrás hacer frente a los Pokémon salvajes. Más vale bien una acompañada que sola. Estos tres Pokémon son muy preciados para mí, pero han mostrado cierto interés en ti. Dime, ¿a cuál quieres como compañero? Ayer me quedé pensando... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Usagut, obvio no, porque ya lo he jugado en mi partida normal. Rowlet me encanta. Y me parece que está chetado. Pero Zindakill... Me gusta mucho su última evolución. Me hace mucha gracia. ¿Cambio Rowlet? No. Pero pensándolo, el mejor Rowlet. Pero... No voy con Zindakill. Lo tengo clarísimo. ¡Zinda! ¿Elijas a Zindakill como primer compañero? Sí. Sí, 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 sí. Mira que esa lao es, tío. Aunque Rowlet me encanta, pero... Zindakill... Zindakill... La última evolución es brutal. Pero bueno... Anda, parece que los otros dos Pokémon están animando a Zindakill. O quizá querían acompañar a Kaala en la prueba. Vete tú a saber. Interesante observación. Al fin y al cabo, los tres salieron corriendo de la villa como locos justo cuando Kaala cayó del cielo. Sea como fuere, está visto que estos dos tendrán que ayudarme por ahora con mis investigaciones. Row... Wood... Vale. Por cierto, ¿qué Pokémon se supone que tienes que atrapar durante la prueba? Muy bien, supongo que te habrá dicho que los puedes encontrar en la pradera obsidiana, ¿no? Toma unas cuantas Pokébar. Seguro que te vendrán como anillo balde. Anillo al pelo. Vale. 20 Pokémon, o sea, ya tengo 70. Están hechas a mano, pero te aseguro que podrás capturar Pokémon con ellas. Seguro que pasas esta prueba en un listo y no listo. Venga, menos hablar y más capturar. Para llegar a la pradera obsidiana tienes que salir de la villa por la puerta que hay si sigues la vía Aromaflora hacia la izquierda. Vale. Pues ya puedo ir. No me vais a hablar más. Vale. Es verdad. Ahí van a hablar más, tío. Es que el principio de Pokémon es demasiado texto. Demasiado, demasiado. ¿Qué apariencia tan peculiar? Me apuesto a que eres todo un personaje. Me llamo Volus y pertenezco a la compañía Ginkgo. He oído hablar de ti. Dicen que caí estás del cielo. Nada más y nada menos, ¿cierto? Como podrás imaginar, es una historia que no pasa inadvertida para nadie. Por todos los cielos. ¿Y eso que llevas ahí es un Pokémon? Quiero que me lo cuentes todo sobre ti. Un buen mercader se precia de investigar todo aquello que resuelte misterioso y novedoso. Digamos que es de formación profesional. Vale. ¿Qué te parece si nuestros Pokémon se enfrentan en combate? Muy bien. Te voy a dar una paliza. Me encanta tu predisposición. Qué ganas de conocerte a fondo. Además, un pajarito me ha dicho que vas a participar en la prueba de admisión. Recuerda que si tus Pokémon se quedan sin PS o puntos de salud, habrás perdido. Venga, este combate te vendrá de perlas para ir entrando en calor. Venga, vamos. Te voy a reventar con Zindakil, tío. Sí, me desafía. Muy bien. No me gusta nada la cara de este. Es de mala persona. Togepi. Molan mucho los combates porque mirad, me puedo mover. ¡Olé! Me puedo meter donde quiera. Como si le quiero dar una patada a este. Y tal que no le puedo pegar. Bueno. Luchar. ¡Ay! No tengo... Solo tengo ese ataque. Bueno, pues va a ser bien sencillo porque no puedo elegir. Sí, Togepi me ha hecho culpa él. Ah, bueno. Tengo otro ataque. ¡Olé! No he enseñado. Que no lo he puesto. Que si bajo una barra aquí veo cuándo me ataca él, cuándo ataco yo. Si ataco de seguido, si me ataca él dos o tres veces. ¡Brutal! ¡Brutal! Vale, subo de nivel, nivel 6, nuevo movimiento de tipo fuego, por favor. Aquí es divertido que los Pokémon se midan en combate. Cuando más lucha, más experiencias quieren. Y eso les permite aprender nuevos movimientos y volverse más fuertes. Vale. A medida que los Pokémon suben de nivel, también aumenta el número de movimientos que pueden emplear. Vale. Lástima que tan poca gente lleva Pokémon consigo. Pero claro, para eso tendrían que aprender a usar las Pokémon. Nuestros Pokémon se merecen un descanso tras el combate. Déjame que los cure. ¡Cúramelos! ¡Cúramelos! ¡Venga, quiero ir ya! Y a ti, como agradecimiento, quiero regalarte estas pociones, amiga caída del cielo. Vale, no te enrolles. Si tus Pokémon se encuentran débiles, dales una de estas pociones para restablecer sus energías. En cuanto a la prueba, estoy seguro de que las pasarás sin problemas. Confío en ti. Cuantos más miembros tenga el equipo Galassia, más clientes tendré. Así que yo encantado. Vale. ¿Ya puedo ir? Aunque la prueba tan solo consiste en atrapar Pokémon, está claro que te las apañas bien a la hora de combatir. Venga, vamos a la pradera obsidiana. ¡Por fin! Cuando vayas a salir de Villa Jubileo, elija un destino en el mapa y muéstraselo a Salva. El guardado de la puerta. Así podrá ir a rescatarte en caso de que te ocurra algo. Gracias, simpático. Espero que te vaya bien. Por fin. Eres Kala, cierto he sido informado de que pasarías por aquí. La prueba de admisión tiene lugar en los alrededores de la villa. Recuerda tener mucho cuidado y actuar siempre con precaución, ¿vale? Pues vámonos aquí, que es donde está marcado. Efectivamente. ¡Qué ganas! Es que es precioso, tío. Es precioso. Este es uno de nuestros campamentos base. Desde donde llevamos a cabo todo tipo de investigaciones. La capitana ya te dijo de que va a la prueba. Pero te lo recuerdo por si acaso. Tienes que atrapar a tres Pokémon diferentes. Un Bidoof, un Starley y un Sims. ¡Déjame! Tengo ganas de ver si el profe estaba exagerando o si de verdad eres una especie de prodigio de la captura. Pues déjame. ¿Qué pasa, profe? Más de esto. Estaba pensando lo que me dijo la capitana después de que os fueseis. Que tendría que hacerme responsable de cualquier cosa que pudiese acaecer a nuestra invitada. Tan estricta como siempre. De todas formas, hay algo que pueda hacer, profe. No hace falta que me inmiscuya en este asunto. Sé que puedo confiar en Kaala. Vamos, que toda la responsabilidad recae en mí. Qué bien. Bueno, seguro que Kaala lo conseguirá. Venga, por ello. ¡Déjame! ¡Vamos! Por fin, tío. Joder, ahora tiene que ladrar la onasa. Ya está. Esta es la colina Anelo. Es precioso. Es que es precioso. Ah, mira, un Bidoof. No te quejarás, ¿eh? No me dejo terminar lo de leer. A mí el Bidoof me recuerda a mi conejo. Por muy prodigio de la captura que seas, te voy a explicar un par de cosas. No vaya a ser que la Capitana Selena me arme la bronca luego. Vale, que... Mantenga pulsado el ZL. Vale, para fijar la vista. Los Bidoof son muy mansos, así que no suelen huir aunque te acerques. Apunta bien y lánzale una Pokéball. Vale, déjame, guapo. Gua, tío, me encanta el nombre, Luca. Vale. Te apunto... Y te tiro una Pokéball. ¿A mí? ¡Olé! Has capturado un Bidoof. Venga, a ver, va por el siguiente. Vamos, 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 vamos. Starly. Mira, un Starly. Es de esos Pokémon que huyen en la primera ocasión. Pues no pasa nada. Te recomiendo que te metas entre la hierba alta y te agaches. Así podrás acercarte si quieres se dé cuenta. Vale. Pulsa el botón B para agacharte. Púlsalo de nuevo para levantarte. Vale, 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 vale. Oído, chavalín. Me agacho. Me meto aquí. Y... Ay, aún no sale el círculo. Ahora sí. Pimba. Easy. Muy easy. Vale. Ala, has capturado un Starly también. Tal vez sea verdad que tienes una habilidad especial. Quiero coger esto. Vale. Ah, se me olvidaba. Hay otra cosa que tengo que enseñarte. Aún no te he dicho cómo lanzar las Pokémon que tienen Pokémon en su interior. Veamos. Según la Capitana Selena, cada vez que quieras cambiar entre tus objetos y los Pokémon que llevas, tan solo tienes que pulsar el botón X. Cuando hayas seleccionado a uno de tus Pokémon, prueba a lanzarlo contra los árboles o las rocas. Es posible que el Pokémon recoja vallas o cualquier otra cosa que encuentre. Bueno, es hora de que pidas ayuda a tu compañero Pokémon para capturar a Sims. El último Pokémon de la prueba. Venga. Ah, bueno. Tengo en el equipo a estos. Quiero ver la información de Sims. Bueno, la información. Si ya tengo un movimiento de tipo fuego. Venga. Sí. Ascuas. Bueno, ni tan mal, ni tan mal. Mira qué gracioso. Bueno. Vaya aranja. Perfecto. ¿Por qué está aquí parado? Mira, a un Sims. Este Pokémon me encanta. Y la evolución de 10. Es un Pokémon de carácter agresivo. ¿Lo has notado? Sí. La verdad que no. Yo lo veo súper mono. No le doy nada agresivo. Ja, ¿cómo no? Yo me tengo que fijar muy bien para darme cuenta de esas cosas. Los Pokémon de carácter agresivos que estén alterados repelarán los Pokémon que les lances. Vale, para fijar la pieza, tal... Cuantos más triángulos se muestren, más fácil resultará capturarlo. Cuando un Pokémon adoté una actitud hostil hacia ti, aparecerá sobre él... Vale. La cruz es que no le puedes tirar a Pokémon. Pero no te preocupes y escúchame bien. Lo que hay que hacer es combatir contra ellos. Y en medio del combate lanzarlos a una Pokémon para capturarlos. Para empezar un combate solo tienes que elegir a uno de tus Pokémon. Ya sé cuál. Y lanzarlo contra el Pokémon que quieras capturar. ¿Te acuerdas del combate que libraste contra Volus antes, no? Pues contra Pokémon salvajes es la misma historia. Vale. Vale, 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 vale. Eso lo sé. Le lanzo una Pokémon. Venga. ¿Dónde está? Ah. Estaba súper bugueado. Sí, sí. También te dio. Le lancé un poco la Pokémon en Mordor, pero bueno. Ascuas, tío. A ver si le quemo. Bueno, aunque le tengo que capturar. No mueras. Vale, 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 vale. Tío, es nivel 2, pero pega fuerte. Mira, si doy aquí se ve lo de cuando ataco yo, cuando ataca él, tal. Vale, porque vale. Me encanta Sims, tío. ¿Por qué se ha escapado? ¿A que me mata a Zindaki? Tío, ¿me va a matar a Zindaki? Es que si le hago otro ataque le voy a matar. Literalmente. Tío, es que a lo mejor le mato. ¿Veis? Ya, bueno. ¿Y qué hago? Si me iba a matar el Sims. Tío, primera poción. En el segundo episodio ya me han reventado. ¿Un Sims? ¿Es que es un Sims? Nivel 4. Encima este tiene más nivel. Vale. Me intento lanzar otra Pokémon, pero a lo mejor nos atrapa. Nivel 4. Y mitad de vida como estaba el otro y el otro nos ha atrapado. ¿Tío? Mira, es que le voy a hacer un ataque rápido y se va a morir. Ah, no. Vale. Vale, 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 vale. Pues venga, déjame tirarte una Pokémon, guapa. Ahora ya sí que te tienes que atrapar. Al fin, tío. El Sims. Vale. Perfecto. Caray, alucinante. De verdad he conseguido capturar tres especies de Pokémon diferentes. Eres un genio en la captura del Pokémon. Eso está claro. Vaya sorpresa se debió llevar el profe cuando vio a una chica caída del cielo atrapar a los tres Pokémon que huyeron. Efectivamente. Si te digo la verdad, no me había creído toda esta historia hasta ahora. Pero lo que no hay duda es de que has superado la prueba. True. True, true, true. No puedo investigar. Me tengo que ir a la villa ya. Estaba convencido de que esta prueba sería correr y cantar para ti, querida forastera. Mi más sinceras felicitaciones, Kala. Con esto acabas de dar el primer paso necesario para hallar a todos los Pokémon. ¿Qué me dices de una fotografía? Creo que la ocasión lo merece. Ay, soy supermona, eh. Pero le quiero cambiar el pelo ya. Si algo me ha quedado claro es que esta chica tiene mucho talento. Eso no se lo voy a negar. Será mejor que volvamos a Villa Jubileo para informar de inmediato a la Capitana Selena. Venga, vamos. Let's go. Se ha quedado pillado. Por cierto, más adelante tendrás opción de dejar en el redir de la villa a los Pokémon que vayas capturando. ¿Por qué? Pues porque no puedes llevar contigo a más de 6 Pokémon al mismo tiempo y tal. De hecho, yo no conozco a nadie que tenga 6. Muy poca gente es capaz de domar a tantos. Dame tiempo. Pongamos rumbo a la sede para darle las buenas noticias a la Capitana Selena. Let's go. Tengo ganas de ver la cara que pone cuando se lo comentemos. Pues venga, vamos. Vamos. Porque no puedo hacer nada, ¿no? No tengo misiones secundarias aún ni nada. Vale. Pues le digo a la Selena. Creo que ya después de esto ya me dejan libertad. Ya tendremos misiones secundarias y todo, creo. Si no recuerdo mal, creo que sí. Parece que no tendremos que abandonarte a tu suerte. Te congratulo. Has superado la prueba. Puedes quedarte con el zurrón. Admito que me has impresionado. Te propuse una prueba casi imposible por desconocer tu procedencia, pero has conseguido superarla. Toma. Se trata del informe de la división de investigación. La entregada, tal, y el calzado oficial. Vale. Ve a cambiarte en la habitación donde te alojaste y dirígete sin demora al despacho del general, en la segunda planta de este edificio. Has de presentarle tus respetos. Esa será tu primera encomienda como miembro de nuestra división. Más texto. Efectivamente, más texto. Vale, vamos. Voy a cambiar de ropa. Y vamos a conocer al señor Sorbus, creo que dijo, ¿no? Que lo llamaba así. Vale, espejo. Sí. Ponte el uniforme y el calzado, vale. Pues lo único que tengo. Mola muchísimo, ¿eh? Ah. Oye, oye, pues así, 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 ¿eh? No sabía eso de las lentillas. Nunca me he fijado en mi partida. Venga, vamos. Ah, va automático. Vamos, pues me quisiera haber ido a dar una vuelta. Tengo que ir sí o sí. Venga, vamos. Ja, ahora que te has puesto el uniforme, sí que te puedo considerar una más de la división. Aunque ahora que lo pienso, ¿desde cuándo lo tendría preparado la capitana? Ya te has cambiado. Bien, puedes seguir utilizando esta habitación en adelante. Perfecto. Ponte esto también. Me voy a perder el trapito. Mola mucho ese peinado, ¿eh? Voy a saludar al general. Perfecto. Qué borde eres, señora. ¡Sorbus! ¡Despierta, tío! Sí que te has tomado tu tiempo. Soy Sorbus, general del equipo Galaxia. Mmm, ni tú eres Kaala, ¿no? Sí, señor. Encantada de conocerte. Sí, encantada. Me alegra saber que tienes buenos modales. Me han puesto al tanto de tu situación, incluida tú. Inusual llegada a través de la figura espaciotemporal. Fisura. De acuerdo. Eh, permíteme que compruebe por mí mismo de qué manera estás hecha. Enfréntate a mí. Arremeter. ¡Puñetazo! Mmm, tu técnica de sumo deja mucho que desear. Más ha demostrado que tienes garra y eso es vital. Eh, lo demás se aprende. Vale. Escucha, serán muchos los que te traten con desconfianza por haber caído de los cielos. Hay gente muy supersticiosa y no me extrañaría que considerasen tu llegada un mal eugurio. No obstante, has logrado superar la prueba de admisión del equipo Galaxia. De modo que, por extraña que resulte tu procedencia, eres bienvenida aquí en Villajubileo. Dedícate en cuerpo y alma al equipo Galaxia y ayúdanos a completar los boquedes. Pues déjame. Kaala, no olvides que los Pokémon son unas criaturas temibles. No te confíes nunca durante tus investigaciones. ¡Completado! ¿Ya me dejan libertad o no? Más de esto, tío. El general te ha aceptado. Ahora eres un miembro novel del equipo Galaxia. A medida que realices las tareas propias de nuestra investigación, de nuestra división, tu rango aumentará. Es decir, al ir completando la Pokédez irás subiendo también de rango. Aumentar de rango está estrechamente ligado a tu cometido de descubrir a todos los Pokémon. Te entrego esto. Necesitarás esta receta para crear objetos. Has obtenido la receta para crear Pokéballs. Perfecto, perfecto, perfecto. También estos 3000 Pokémonedas para que adquieras los materiales necesarios. Thank you. Luca. Como experto en la creación de objetos, estás siendo una tarea de instruir a Kaala. Entendido. Puede dejarlo en mis manos. Como te puedes imaginar, en el equipo Galaxia tenemos que fabricar los instrumentos que necesitamos para nuestras investigaciones. Bueno, también puedes comprarlos en el bazar, pero hay que mantener el espíritu de autosuficiencia. Puedes fabricarte hasta tus propias Pokéballs para capturar Pokémon. Va, es más fácil que aprendas si me ves hacerlo. Venga, al taller. O vamos, al taller. Pero yo quiero cazar Pokémons. Al taller, al taller, al taller. Ya llevamos bastante de vídeo. Llevo bastante, bastante de vídeo. Vale, me presento, soy Aster, dueña de la sastrería. Quería felicitarte por tu ingreso en el equipo Galaxia. El profesor me ha pedido que te entregue estas prendas. ¿Ropa nueva ya? Chaqueta de viaje y bombacho. Pues ahora me cambiaré de ropa. Hay otros comercios por la villa. Visítalos cuando tengas un momento. Thank you. Oye, que el taller está por aquí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Puedes usar la mesa de trabajo del taller para crear objetos cuando quieras. Mira, te doy los materiales que necesitas para crear Pokéball, como premio por haber superado la prueba. Usa el dinero que te ha dado la capitana para lo que quieras. En las recetas vienen apuntados los materiales que necesitas para crear el objeto que sea. Solo tienes que acercarte a la mesa y elegir el objeto que quieres crear para ponerte manos a la obra. Venga, pruébalo. Puedes usar la mesa de trabajo, va. Crear... Voy a crear 20. Porque ahora mismo solo tengo Pokéballs. Toda una manitas. Otra misión completada. Oh, para ser tu primera vez debe decir que no lo has hecho nada mal. Como ya te expliqué, los Pokémon son capaces de reducir su tamaño. Se trata de un don de lo más particular. Las Pokéballs aprovechan esa cualidad para capturarlos. Y para recabar los datos de todos los Pokémon que vayas capturando, necesitarás una Pokédex. Así que aquí la tienes. Por fin tengo la Pokédex. Por fin. Tomo, vale. Y aquí tengo solo el Zindakill. Tengo cero de nivel de progreso. No tengo nada de ninguno. Y un Togepic. La he diseñado especialmente para ti. Te será muy útil durante tu periplo para descubrir a todos los Pokémon. Eso sí, si quieres finiquitar la Pokédex tendrás que completar un montón de tareas. Voy a tener que empezar a tomármelo más en serio yo también. ¿Te pica la oruguilla por saber en qué consisten las tareas de la Pokédex? Pues acompáñame a la base de la pradera, querida Kala. Quiero capturar Pokémon. Pero no quiero seguir leyendo. Venga, vámonos. Oye, perdona que me meta. Pero he podido evitar oír. ¿Puedo prenderte un favor aprovechando que vas a la base de la pradera? Iría yo mismo, pero es que estoy de guardia. Será mejor que no me mueva de mi puesto. Me caerá una buena bronca, ya sabes. Así que te esperaré aquí. Vale. Un icono de petición. Vale, las misiones secundarias ya empiezan. Oye, ¿has oído hablar de un Pokémon que se llama Gumple? Claro, el gusano. El profesor Lavender me dijo que los Pokémon tienen experiencia al combatir, lo que les permite cambiar de forma y hacerse más fuertes. Según él, este fenómeno se llama evolución. Vale. Me encantaría cuidar de un Garpel hasta que evolucione a Beautifla. No sé cómo se dice. Oye, tú perteneces a la división de investigación, ¿no? Si por un casual logras capturar a uno, pásate por aquí para entregármelo. Te estaría muy agradecido. Te daré una recompensa. Eso por descont... ¿Cuál? Eso por descontado. Qué ganas de ver un Garpel. Ur. Bien, no sé cómo se dice. Vale. Yo creo... Voy a aceptar esta otra misión secundaria. Y voy a dejar el vídeo por aquí. Vale. ¿Cómo se dan las orejas de Sin? Mmm, me suena que las marcas de las orejas de Sin son algo peculiares, pero no recuerdo exactamente qué aspecto tiene. Leñe, no me acuerdo. Esto es un Sin Vivir. Perdona, eres de la división de investigación, ¿no? Si por lo que sea logras capturar un Sin, ven a mostrármelo, por favor. Necesito comprobar algo con mis propios ojos. Mira que suelo tener memoria fotográfica, pero... Es que no consigo acordarme ahora mismo de las marcas que tiene Sin en las orejas. Por favor, trae uno para que lo vea en persona. Vale, lo tengo ya, lo tengo ya, lo tengo ya. Sí, te voy a enseñar un Sin. Aquí lo tienes, pero te lo enseño, no me lo quites. Son espadas, ¿no? Tengo más espadas, más que una estrella. Vamos a echar un bestazo a esas orejillas redonditas. Yo lo veo como una espada. Eso es, una cruz de color amarillento que recuerdo no sé qué. Hombre, una estrella, creo. No te puedes hacer una idea de cómo tenía la cabeza de tanto darle vueltas. Como un molino de agua a mil revoluciones. Ahora ya puedo dormir tranquilo, gracias a ti. Thank you, guapo. Ya sí puedo dejar el vídeo por aquí. Tengo otra misión secundaria. Voy a aceptarla, voy a aceptarla. Vale, ¿qué quieres, señora? Tú eres de las que ha caído del cielo, ¿no? ¿Tienes pensado salir de Villa Jubileo? Si no recuerdo mal, se supone la división de investigación estudiase los Pokémon para recoger su información en un libro, ¿no? ¿Podrías dar prioridad a investigar acerca de los Starly? Me gustaría saber más acerca de ellos. No te voy a engañar, los Pokémon que parecen criaturas aterradoras, pero cuando veo un Starly pienso que igual no son tan terribles. Es una paloma. Eso sí, jamás me atrevería a tocar uno. Enseñame la entrada de Starly en la Pokédex cuando lo hayas completado, ¿vale? Vale, 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 vale. Pues ya sí voy a dejar el vídeo por aquí porque ya... Mañana haré estas dos misiones secundarias, que yo creo que las empalmaré con la misión de la historia. Y ya está, así que espero que les haya gustado. Si es así, dejar vuestro like y vuestro comentario y activar la campanita. Chaito.